Y en esta mañana, siendo las 9 con 23, tenemos un enlace completamente en vivo con Juan Carlos Lozano, nuestro compañero de Durango, que pues bueno, no nos tiene muy buenas noticias, ya que hace algunos momentos se presentó un accidente en la autopista de Gómez Palacio, Durango. Cuéntanos, Juan Carlos, qué sucedió. Buenos días. Valeria, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Así es, pues cerca de las 8 de la mañana se presenta el accidente que se encuentra justo a mis espaldas, el cual deja como saldo a cuatro personas fallecidas y que al momento pues se encuentra pues ya trabajando el personal de la fiscalía a través del servicio médico forense para retirar los cuerpos y trasladarlos al anfiteatro para que se les practique la necropsia de ley. Y todo esto ocurre a la altura del kilómetro 73 en el sentido de que venía un vehículo Volkswagen en color gris, el que vemos en las imágenes, pierde el control al circular en dirección hacia el municipio de Durango en esta autopista, pierde el control, cae en el camellón central y pues en este canal que vemos que es donde circula el agua para el riego de los plantillos que se encuentran cerca de esta zona. Desafortunadamente en el lugar, las cuatro personas que circulaban a bordo de este vehículo, tres de ellas pierden la vida inmediatamente en el accidente, una de ellas menor de edad y otro más es trasladado al hospital de Guadalupe Victoria por elementos paramédicos de la Cruz Roja para tratar de reanimarlos. Sin embargo, al momento de estar recibiendo la atención médica en este lugar, en este nosocomio, pues pierde la vida. Son cuatro las personas fallecidas, todavía se encuentran al interior de la unidad. Los cuerpos están intentando rescatar los personales de la fiscalía y también con ayuda de cuerpos de rescate de protección civil del municipio de Durango. Y pues decirle a la gente que vaya a tomar la carretera de Durango hacia Gómez Palacio, a la altura del kilómetro 73 encuentran obstaculizado el carril de alta velocidad para que tengan mucha precaución. Este es el saldo, Valeria, desafortunadamente se siguen presentando estos hechos y pues es la información que tenemos hasta el momento, Valeria. Juan Carlos, en verdad que nos quedamos sorprendidos con esta información que nos estás brindando en esta mañana. Es un accidente de los cuales no nos gusta pasar, transmitir, pero es para hacer conciencia de que debemos de tomar en cuenta mucho la velocidad del automóvil en carretera. Luego se nos hace fácil, cuando es autopista, ir a exceso de velocidad, queremos llegar, a lo mejor vamos cansados, hartos. No sabemos los motivos reales que produjeron este accidente que deja lamentablemente cuatro personas sin vida, uno de ellos menor de edad. ¿Se conoce el parentesco, Juan Carlos? ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? No, nada, Valeria, no han dado mayor información, solamente tenemos estos datos por el traslado que se hizo justo al momento de llegar para Médicos de la Cruz Roja y los cuatro tripulantes que iban. No conocemos el parentesco, en unos momentos más vamos a tratar de investigar para no entorpecer aquí el trabajo de los elementos. Pero lo que mencionabas, Valeria, sí, el exceso de velocidad y también que este tipo de autopistas, la carretera Durango, es una recta muy, muy amplia. Entonces, esto provoca que en ocasiones sea aburrida o que la gente, si viene cansada, dormite y pues pierden el control, Valeria. Y pues desafortunadamente se presenta esta situación. Desconocemos si fue por quedarse dormida la persona, pero pues en la mayoría de los casos de los accidentes que se presentan en esta autopista es por esta razón. Siguen aquí trabajando los cuerpos de rescate, Valeria. Permanecemos en el lugar para conocer el parentesco, si es que se dirigían a trabajar o cuál era la situación a la que se dirigían hacia el municipio de Guadalupe, Victoria o al municipio de Durango. Valeria. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información que nos presentas. Vamos a estar muy al pendiente más adelante en los diferentes espacios informativos de quiénes eran sobre todo. Me imagino que pues tenían familia que los esperaba en ya sea cualquiera de los dos destinos que pudieran llegar a o quisieran llegar en esta mañana. Lamentamos mucho esta noticia, compartirles esta información. Desgraciadamente, como ya lo decíamos, el exceso de velocidad, la falta de sueño en ocasiones. Pero bueno, ya no se puede hacer nada, solamente si usted va a transitar por esta autopista que es la de Gómez Palacio Durango, vaya con mucha precaución. Esté consciente de que está trabajando en esta parte, que a lo mejor el tráfico se va a hacer un poco lento. Así que tómeselo con calma. Lo único que le podemos decir es un desafortunado hecho que ocurrió y vamos a estar muy al pendiente de la información que más adelante nos esté presentando Juan Carlos Lozano. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, buenos días.